Buenos días. El Ministerio de Salud aún no recibe los resultados de las 100 muestras enviadas al Instituto Gorgas de Panamá para analizar las variantes de COVID-19 en El Salvador. Este segundo muestreo es para acotejar el primer resultado en el que se detectaron las variantes alfa, gamma y lambda, informó Francisco Alaví, titular de Salud, en conferencia de prensa. ¿Qué importancia tienen las variantes? Estas tienen incluso hasta más del 67% de posibilidad de incrementar la transmisión. Específicamente hablamos de la variante Delta, que es una de las que está generando complicaciones a nivel internacional. Bueno, una de las variantes que sigue generando a países que ya incluso tienen un buen avance en la vacunación, generan inconvenientes. Frente a esta situación, el Ministerio ha dicho que la estrategia será continuar con la vacunación contra el COVID-19, que actualmente se encuentra activa para todas las personas desde los 12 años y mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación. Con imágenes de Ricardo Grijalva, informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.